hola muchachos me pongo así porque yo no no entiendo y me cuesta ayúdeme a entender o ayudémonos a entender esta relación o esta visita de la delegación china en la armada de chile donde el argumento que dice el ministerio de defensa dice que es un tema donde se se exhibe de cierta forma la capacidad de militares chinas en tema de ciencia y tecnología este este visita que hicieron los chinos donde se presenta esto la este centro de innovación tecnológica de la armada de chile cita y representante del director de comité de ciencia y tecnología de la comisión militar central china ya qué dice el ministerio de defensa la delegación china al cita subrayó la importancia de la colaboración internacional en el ámbito de defensa de tecnología y reafirma el compromiso de la armada de chile en mantener constante desarrollo de interacción a nivel mundial para avanzar en descubrimiento en alternativas en el ámbito de seguridad defensa yo me pregunto yo me pregunto trato de preguntarme si nosotros ustedes que son más sabios que yo si hay algún elemento algún elemento de formación doctrina filosofía tecnología militar armamento que sea chino en nuestros buques se los pregunto a ustedes luego sus comentarios china hay un artículo que le va a sonar feo lo que le voy a decir china tiene un concepto de globalización estratégico desarrollo económico y de unificación de sus ciertos países entre ellos tailandia taiwán filipina ciertos rangos o características que tengan similares a ello para unificarse bajo un mismo concepto o sea se habla aquí es un poco de especulación se habla de un gobierno globalizado bajo un concepto de una sola bandera el problema del tiber que tiene hoy día china el problema de taiwán que son tensiones globales hoy día que le interesa china a china le interesan dos elementos primero posicionarse estratégicamente en ciertos puntos del orbe para para expandirse tecnológicamente y militarmente segundo un tema de globalización basado en la economía y el concepto de intercambio económico hoy nosotros nos preguntamos qué pasó con argentina con la base que tienen aeroespacial china que es una gran pregunta año 2024 cuál es el objetivo de esa base o cuál es el concepto y para qué sirve el concepto básico que se dice que sería aeroespacial de uso científico pero mi ley puso la duda de qué se trata en realidad esa base había un compromiso con fernández de en tema de ushuaya donde los chinos pusieron dinero por un tema de crear un puerto que después mi ley lo cambia y hoy día está lo americano ahí en el concepto militar estratégico de avanzada hacia dónde hacia la antártida entonces a lo mejor nosotros no lo tenemos nada tanto que nos pillen en las fuerzas armadas especialmente los chinos porque nosotros no creo que seamos mucho interés para ellos pero si somos interés estratégico y aquí la pregunta que yo le hago a ustedes chicos que son más sabios que yo cuál es el objetivo de esta reunión transferencia tecnología transferencia de ciencia con los chinos estamos hablando de militares hay un informe que salió a un par de meses atrás donde los dicen de de incluso de naciones unidas de toda esta cosa de de pesquera estos buques pesqueros que transitan por nuestros océanos que pasan de brasil brasil ecuador colombia perú chile y argentina que son los verdaderos ciudades muchos de estos buques chinos se habla de la famosa flota marina de guerra del perú civil perdón de de china teniendo este concepto incluso se habla incluso que habrían buques espías en ese en ese en ese territorio en esos buques pesqueros entonces tener el concepto claro o sea aquí estamos apuntando con china estamos apuntando que china nos se meta estratégicamente en nuestras fuerzas armadas estamos apuntando directamente que nuestros fuerzas armadas tengan material chino de qué tipo de qué nivel cipre destruye destruye cipre destruye las tecnologías militar chinas de buque vehículo diciendo que son vehículos que no cumplen los estándares mínimos de salvar vidas entonces de quién mierda le estamos hablando yo no entiendo esto acuerdo ya la verdad las cosas si me pueden decir que puede ser un tema tecnológico un tema de ciencia pero ustedes saben que los chinos no van a dar como decimos otros puntadas sin hilo los chinos están basados en el concepto estratégico y también global o sea ellos están interesados en lo que pueden sacar me parece de cierta forma hay que hay muchas preguntas abiertas y hay que seguir siendo análisis respecto a eso me llama profundamente que la armada que se consideraba por tradición una armada con concepto británico con historia británica con armamento británico este hoy día acá los chinos no sé hay esto una pequeña reflexión la pregunta que hacen de qué se trata esto realmente si es de este de conocimiento científico de de fortalecer los vínculos de ecosistemas ciencia tecnología conocimiento innovación impulsar la agencia de colaboración tecnología militares en qué tecnologías de qué tipo lo dejo a ustedes chicos leo sus comentarios